Si yo fuera alcalde haría una norma que es la siguiente, en vez de prohibir que esto es andén para peatones, ciclorruta para bicicletas o calle para carros, es como compartir el espacio público. En una ciudad como Bogotá con tantas dificultades es imposible pretender que no se usen estas vías por los distintos medios. Entonces sencillamente es decir, en el andén la prioridad es el peatón, en la ciclorruta la prioridad es la bicicleta y en la calle la prioridad es el carro.